Muy buenas, DeathPixelAparato, estamos en un nuevo vídeo Muy buenas, DeathPixelAparato, estamos en un nuevo vídeo Muy buenas, DeathPixelAparato Muy buenas, DeathPixelAparato, estamos en un nuevo vídeo Se ha vuelto pronto Muy buenas, DeathPixelAparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Baila que nos vayáis acá en Tibet Muy buenas Deathpix al aparato, bienvenidos, bienvenidos un año más al canal, a este gran canal de puta mierda básicamente Pero en el que nos lo pasamos genial todos, ¿verdad? Y, buah, año nuevo, vida nueva, dicen, ¿no? Pues, vida nueva para el canal, realmente, ¿no? El canal sigue siendo lo mismo, pero tengo una barbaridad de proyectos ya preparados para este 2016 Muchísimas, uy, 2016, no, fuera, tú estás quieto de ahí, no vuelvas, no vuelvas, eso Y, buah, no sé por dónde empezar, lo primero de todo que tenemos a la vuelta de la esquina ya dentro de dos días es Afterbirth Plus El 3 de enero tendréis un directo en este canal, bueno, en Twitch o en Youtube, no sé cómo lo haré Pero en este canal avisaré de cuando sea el directo Y, buah, tengo un montón de cosas preparadas, pero ya hay una que ha entrado en escena Os la explicaré dentro de un momento, antes de nada, hace un par de horas probablemente habré subido Sí, tiembla, las mesas, tiembla, la puta, tiembla ya Uy, espérate, espérate, va, no, 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 no Habré subido hace un par de horas el vídeo de, bueno, ¿os acordáis que pedí un especie de homenaje o de mierda? No sé qué, a descargar, descomprimir, ejecutar Un gran meme que nos ha dejado este año, igual que un montón de cosas Porque en 2016 ha sido el año de morir Todo ha muerto en 2016, con suerte, bueno, yo sigo vivo a media Dentro estoy muertísimo, porque... A ver cuándo me muero Y eso, lo tenéis ahí ya en el canal, os dejaré un link por si lo habéis visto y no sabíais que era de este canal El vídeo, bla, 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 me ha encantado, me ha encantado el pequeño homenaje que me han hecho Porque ha sido un meme que me gusta mucho Bueno, una cosa muy chula, os la dejo en la descripción, la veis en un momentito Y ahí está, tiene el enlace al canal de quien lo ha hecho Twitter, todo eso, ¿vale? Todo lo tenéis ahí puesto y muchas gracias Mua, eres una persona maravillosa Te ha quedado genial y al resto que me habéis mandado cosas Que me habéis mandado un montón de mierda Pero, uh, lo hacéis, lo hacéis, lo hacéis, uy ¿Habéis visto la pelusilla? Flota, está aquí, está aquí Espérate, no, ahí, delante de la cámara Hay una pelusilla flotando, mira aquí, mira aquí Pelusilla, quitando a la mascota del canal Fuera de aquí ya, hombre Y... ¡Dios! Ha cruzado la... Dios, que siga ahí, siga ahí Adiós Y quitando eso hay otro proyecto que me ha surgido estas navidades Que me ha dado las ganas de hacer Y para que os pongáis un poquito en contexto La comunidad de Isaac en España Perdón, la comunidad hispana en general está bastante dividida Por el hecho de que hay mucha gente que no quiere O no sabe inglés Me refiero a... Hay personas que saben inglés Pero prefieren mantener su contenido en español Porque les da pereza estar en inglés todo el día Yo, personalmente, me paso el día en formar inglés Se me paso el día en un contenido inglés Pero comprendo que haya gente, sobre todo Yo ya tengo una edad y me ha dado tiempo de sobra A aprender inglés Y comprendo que gente, yo con 16 años o con 15 No tenía ni puta idea de inglés Entonces, he creado la primera Creo que es la primera comunidad hispana De Binding of Isaac Hispana es de todos los idiomas Que es de todos los países que hablen español Toda Latinoamérica, España Y no sé si hay algún país más Creo que también Que hablan español Fuera de Latinoamérica y España No sé si... Aunque sea de segundo idioma Y... Es un proyecto que eso me ha surgido Durante esta Navidad Y he decidido ponerlo a cabo No sé cómo va a acabar Tal vez acabe muerta A la semana Tal vez muerta dentro de un año O tal vez nunca llegue a salir O... O tal vez explote aquello Y sea una comunidad que dure muchos, muchos años Porque Binding of Isaac es un juego Que ahora que van a entrar los mods Puede durar un par de años mínimo Y Edmund lo que quiera darle duración Incluso si quiere continuarlo más adelante Es un gran, gran, gran juego Y espero que le queden unos añitos más de vida Por lo menos Para seguir disfrutándolo Y quitando eso Voy ya a enseñaros la comunidad Es una comunidad bastante interesante Voy a ver si me meto yo por aquí Aquí está más o menos el foro Por lo que se vea Porque lo he cortado un poco Pero creo que se ve bastante bien Tenemos una página de inicio La dirección por cierto Es bindingofisacesp.foractivo.com No tiene un dominio No sé si le pillaré un dominio Probablemente sí le pillé un dominio En algún momento Si veo que va bien Porque un dominio son 16€ al año Y si veo que va bien la comunidad Y que a la gente le gusta Pues ahí está Lo he abierto ya para Twitter Lo abrí ayer para Twitter Para que la gente pudiese ir entrando Echando un ojo No ha entrado mucha gente Hay 25 miembros ahora mismo registrados Y esto es todo para vosotros Está creado No para que se hable de este canal No para que se hable de ningún canal particular Sino para que habléis de Binding of Isaac Para que disfrutéis Hablando de Binding of Isaac De este juego Que yo sé que os gusta tanto Cuando entráis Pues simplemente la dirección Por cierto Está en la descripción Cuando entráis Tenéis esta página así como inicial En la que hay un enlace gigante al foro Tenéis todas vuestras cosas Para Bueno Para estar conectados y tal Y Opciones Bueno Y noticias Perdón La noticia que he puesto yo aquí Por poner alguna Ahora mismo Es que Afterbears Plus Sale el 3 de Enero En alguna de las cosas que trae Imágenes Trailers Etcétera Etcétera Hay enlaces Hay de todo Tiene Creo que le me ha quedado bastante completo en general Si os vais a foro Esto es muy importante Una vez ya en foro Estos son los apartados que tenéis Os dejaré que lo exploréis vosotros un poco Pero Me interesa el de Bienvenida Porque en Bienvenida Tenéis últimas noticias Que es donde saldrán las noticias Que hayan salido al principio Por si queréis meteros En tipo blog Entonces podréis verla aquí un poco Bueno Salía de Afterbears Plus Esto Ah Es por el último comentario Que ha habido en el mensaje Pues sale así Probablemente restrinja los comentarios ahí Hay muchas cosas que cambiar Pero yo creo que ya está preparada Para ser abierta al público De esta página Así que Bueno Por ahora lo dejo así Saludos e instrucciones Esta es muy importante Podéis presentaros aquí si queréis Y aquí hay un anuncio Que Para mucha gente Que nunca haya estado en foro Que ayer ya Por cierto Me preguntaron un par de personas Pues hice una guía Una pequeña guía De cómo postear Tenéis unos cuantos ejemplos Tenéis unas cuantas cositas Me quedó bastante completa La verdad Todo esto es la guía Y Ejemplos de cómo usar Las cosas Cómo meter imágenes Cómo meter Vídeos y tal Ahora volvéis una vez más Al foro Y yo aquí os enseño Pues los apartados que he creado Que no creo que haya mucho más En el futuro Por ahora esto está bastante bien Y si ya veo que hace falta Separar algo mucho Pues lo dejo Pero tenéis un apartado para mods En el que hay un post Que he puesto yo De Binding of Isaac en español Un chaval que hizo un mod Para cambiar el idioma Sinergias y combos También hay Un post ya También hemos poblado Los primeros que hemos ido entrando Un poquito Guías y tutoriales Hay dos guías ya Una para desbloquear a Lost Y otra para desbloquear a Keeper Ítems y trinkets Pues aquí vamos a hacer discusiones Tipo Reddit Porque esto es una cosa que tiene Reddit Que me gusta mucho Y es hacer discusiones sobre un ítem Se ponen los datos Se pone qué hace Y pues todo el mundo a discutir Si es bueno Si es malo Que le gustaría que cambiesen de ese ítem Si deberían cambiarlo Etcétera Etcétera Y por último un apartado de preguntas Por si os ha quedado alguna pregunta En general de algo Y bueno Un off topic Que de nada en absoluto Por si queréis poner un post De cualquier cosa Anime Otros videojuegos Lo que os dé la gana realmente Y esto es la comunidad Ahora mismo No está muy poblada Obviamente Porque acabo de abrir el foro Esto está a unos pocos temas Que hemos puesto Para que más o menos Os podáis guiar Los nuevos dentro Y es un proyecto Que tengo así Como de nuevo año La verdad No quiero que tenga nada Que ver conmigo Quiero que sea para vosotros Una especie de regalo De navidad para vosotros Y espero ojalá De muchísimo corazón Que lo disfrutéis Al menos durante un tiempo Si veo que nada Pues lo dejaré de lado Pero si veo que hay un feedback positivo Que a la gente le va gustando Probablemente la amplíe Probablemente intenta hacer eventos Intentemos hacer cosas juntos Y nada Eso es todo Y eso es todo Lo que tenía que decir De mensaje de año nuevo Lo agradezco muchísimo Lo haber estado Todo el año pasado Donmigo Soy una persona increíble Ya dije en Twitter Unas cuantas cosas Que tienen que hacer de año nuevo El canal Estoy orgulloso Porque creo que se ha creado Una comunidad bastante sana Alrededor de mi canal Obviamente podría tener más Pero estoy muy feliz Con lo que tengo Ahora mismo estoy en un momento Que me daría pena Querecer mucho Porque perdería en cierta parte Lo que tengo construido Con la comunidad Que es algo que a mí me gusta muchísimo Otro año más Esperamos seguir dando caño Unos cuantos años más Y nos vemos en el siguiente vídeo Del Pixel Cierro Cierro Cierro